¿Sabes en qué se parecen Villan Saga, One Piece, Shingeki no Kyojin y un helado? Pues en que las tres parecen manejar un discurso de libertad a través de su obra, cosa de la que hablaremos el día de hoy. ¿Y el helado? De vainilla, por favor. La libertad no es algo que existe en la realidad, sino que es un concepto del ser humano que se ha tratado desde diversos puntos de vista. Uno negativo y más estricto en el que la libertad se ve como la ausencia de restricciones. Y uno más positivo en el que se ve como la capacidad del ser de hacer lo que quiera. Y se ha cuestionado de varias maneras, a través de las leyes, del destino o lo moral. Pero esta vez usaremos tres series para darle sentido. Empezando por... Vinlan Saga nos habla de la libertad en un sentido estricto. Uno en el que nosotros jamás seremos completamente libres. No podemos lograr las cosas solo con desearlo. No podemos volar por solo quererlo. Y necesitamos cosas como comer o dormir. Al final somos esclavos de nuestros propios cuerpos. Todos somos esclavos de algo. Sabiendo esto, Vinlan Saga empieza a tocar la libertad desde el interior de uno mismo. En una noche nevada, Thorfinn está en un barco aislado del resto. Cuando una esclava se le acerca para dejarle comida y empiezan a hablar. La esclava está allí expuesta al frío de la nieve porque no le queda más opción que seguir las órdenes de su amo. De la misma manera, Thorfinn está expuesto al frío aislado del resto, pero dice estar allí porque quiere. Y sin embargo, está allí sufriendo del mismo frío junto a la esclava. Thorfinn es esclavo de sus circunstancias. Sus propias emociones lo orillan a estar aislado en el frío de la noche. Él no puede olvidar su odio y como las acciones de los demás lo hicieron odiar, al final Thorfinn no es libre y Ashela, a quien dirige su odio, es el dueño de su destino. Es su amo a fin de cuentas. Thorfinn le rinde cuentas a él con tal de vengarse. Pero al final Ashela muere y a Thorfinn ya no le quedan motivaciones, habiéndolo dejado todo por su odio y perdiendo a quien dirigirlo, ya no le queda nada. Thorfinn está vacío. Cuando uno no tiene nada, ahora puede elegir ser lo que quiera. Vinland Saga nos hace ver las incapacidades del ser humano y como muchas veces somos o son incapaces de ayudar a los demás, de ayudarse a sí mismos o incapaces de hacer algo tan insignificante como detener las olas. Así que demostrando qué es lo que no podemos hacer, nos muestra la libertad que se encuentra en el interior, pues sabiendo que no somos capaces de controlar nuestras circunstancias, nuestra libertad está en elegir qué hacer con ellas. Podemos dejar que nuestras emociones o nuestros impulsos nos esclavicen, dejando que los demás nos dominen por el odio que sentimos hacia ellos, o podemos elegir ser libres, podemos elegir qué es lo que somos. En nosotros está el decidir que nada puede influir en quiénes somos, nosotros somos libres al no tener enemigos. Ese es el sentido que le da la libertad Vinland Saga. En One Piece se nos habla de la libertad desde un sentido más romántico. Luffy será el hombre más libre del mundo, no por encontrar el One Piece, sino porque él es capaz de hacer lo que quiera en el viaje que trazó para encontrarlo, haciendo que si logra cumplir la meta más grande que su mundo plantea, el hecho de que nadie lo pudiera detener en su camino, el hecho de que demostrara que lo puede lograr haciendo las cosas tal y como él quiere, eso significa ser el hombre más libre del mundo. De esta manera, él demuestra que está cumpliendo su sueño en cada momento en el que vive, pues en su día a día ya es el hombre más libre. One Piece toca el tema de la libertad como algo que se vive. Podemos elegir en qué creer o elegimos qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas y somos libres de buscar aquello que deseamos, pero también hace ver que cuando las consecuencias de nuestros actos las pagan gente ajena a nosotros, eso deja de ser libertad y solo se convierte en violencia. Junto al tema de la libertad, contrasta con el destino. Actualmente hay dos corrientes que intentan explicar lo que realmente es el destino. Una de ellas es el determinismo, que se opone al significado de la libertad, el cual establece que cualquier acción está escrita en piedra, todo está determinado y nada está hecho al azar. Pero también está la otra corriente del destino, llamada Schicksal, redactada por Max Exceller. Esta dice que el destino no es una causa, sino que le da sentido a nuestras acciones, es decir, algo que se crea a partir de nuestros deseos. Así pues, en One Piece tenemos al Gorosei, que adopta una postura determinista, donde todas las cosas que suceden son dictadas por una fuerza mayor y ellos obedecen a eso. Desde este punto de vista, las personas que nacen nobles tienen en su destino vivir la buena vida. Los de, por otra parte, están destinados a una vida de tragedias. Y esto significa que tus circunstancias están determinadas por el cómo naces. Pero en contraposición a esta visión determinista, está Yamato, por ejemplo, diciendo que su encuentro con Luffy fue obra del destino. Ya que esto le da sentido al hecho de haber conocido a Ace y esa noche en la que se quedaron hablando hasta el amanecer. No es que Ace determinara el destino, sino que viéndolo en retrospectiva, ese encuentro ahora tiene más peso. O Zoro, que dice que si muere, su destino no es llegar más lejos, pues es su propia fuerza la que dicta el límite de lo que él puede lograr. Los débiles no tienen derecho a elegir cómo morir. Esto es uno de varios diálogos que hablan sobre algo que ya está determinado. Pero en contraposición, está Luffy, que promueve su idea de libertad con todo el que se cruce en su camino. Vivir y dejar vivir, el sentido de la libertad en One Piece es justamente esa idea. Una en la que si bien todos estamos destinados a morir, podemos hacer lo que queramos mientras vivamos nuestras vidas, y nadie debería determinar cómo vivimos o incluso cómo morimos. Nadie más que nosotros mismos. Si se pudiera concebir un intelecto que en cualquier momento dado conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza y la posición de los seres que la componen, si este intelecto fuera lo suficientemente vasto como para someter los datos a análisis, podría condensar en una simple fórmula tanto el movimiento de los grandes cuerpos del universo como del átomo más ligero. Para tal intelecto, nada podría ser incierto, y el futuro, así como el pasado, estaría frente a sus ojos. Esto es lo que Pierre Simon Laplace redacta que es el destino. Cuando el conocimiento del presente, pasado, futuro, es algo determinado, y las personas solo creen ser libres en su ignorancia. Al escuchar esto, no puedes evitar pensar en Eren. Y es que una de las cosas que tengo claras, es que en Shingeki no Kyojin no existe la libertad. La serie inicia presentando a humanos dentro de grandes muros, y uno de los primeros diálogos que llaman la atención es uno que viene de Eren, diciendo que prácticamente son ganado. Haciendo mención que justamente la ignorancia no los hace libres. Están p***os pues. Se nos habla de los titanes y del cuerpo de exploración que busca expandir los horizontes de lo que creemos es toda la humanidad. La problemática escala y pasa de ser una historia del ser contra el status quo, a ser una que narra una cruzada de la humanidad contra la humanidad. Donde todos dejan de ser libres, ya que nadie está luchando por su elección, sino porque sus circunstancias los obligan a luchar. Esclavos de su deber, de las vidas que dejaron atrás, y algunos ni siquiera pueden elegir el final de su propia historia. Eren, quien protagoniza esta historia, llegando a cierto punto se le quita la capacidad de elegir. El retumbar, donde podía hacer lo que quiera con los poderes de los titanes, eligió la opción de acabar con todo, teniendo al mundo como su enemigo. Esclavo del odio que le dirigían a él y a la gente de Paradise. Fue orillado a eso, y teniendo el conocimiento del presente, pasado y futuro, solo le quedó morir sin elección. No importa que tuviera la capacidad de cambiar algo, porque ya estaba obligado a cumplirlo de manera determinada. Al final, Shingeki no Kyoin es una gran historia sobre hasta qué punto un fin justifica a los medios, pero si intentas darle sentido a la libertad que maneja, te das cuenta de que simplemente esa libertad, esa causa por la que luchan y mueren, no existe. Si tienes alguna recomendación, como algo que pueda mejorar, algo que quieras ver en el canal, o simplemente quieres discutir, deja tu comentario. Eso es todo en esta ocasión, te veo, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!